Hasta me inyectaba para no embarazarme, porque ya tenía como 11, 12 años yo, y ya estaba arreglando. En México, 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Es decir, 7 de cada 10 mujeres según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. Ella ya traía marcado una línea de todo lo que había sufrido y súmale esto, además de que a tan corta edad, a veces no identificamos, un menor no sabe qué le está pasando, qué le están haciendo. Entonces, y hablan con los papás, todo esto influye en lo que vivió y pues las mujeres no tienen conocimiento que lo que le están haciendo o lo que está viviendo, pues es algún tipo de violencia. En principio era muy buena gente y me daba el dinero, ya después poco a poco, pues no sé cómo, caí. Caí, caí porque mi mamá siempre me mandaba y yo ya no decía las cosas y él me daba el dinero. No creo que haya sido yo una persona, literal, una prostituta a los 12 años, ¿no? Porque nadie me enseñó. No, siento que la gente de su abuso y de su... Que ven a uno que no tiene dinero para salir adelante o para un cuaderno, para esto, fue donde abusaron de uno, ¿no? México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores. Con este hombre, este, conocí drogas, conocí alcohol, conocí muchas cosas. Él, si yo también no hacía lo que él quería o cualquier cosa, pues me pegaba, me ponía la pistola en la cabeza, este... Y fui muy vulnerable después de las violaciones y todo lo que me pedían, todo era accesible, ¿no? Gracias. 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 Gracias.